La Fundación de Estudios Nosotros tuvimos a cargo de dos estudios escasos. Uno es el sistema foro-general, que ya conocemos, y otro es el Sistema de Sanamiento Integral. Entonces cada uno a su vez se contrapone al modelo, por ejemplo el condominial se contrapone al modelo convencional, el condominial se implantó en los años 90 y el integrado en los años 2000. Aquí está, el estudio fue en Recife, la capital de Pernambuco, nordeste de Brasil, y esta ciudad tiene cerca de 92% de suministro de agua, pero esta agua es suministrada en forma de racionamiento de agua. Básicamente 24 horas con agua y 48 horas sin agua, y esto en comunidades pobres, como las villas miserias, se resiente más del problema que la ciudad formal. Entonces, bueno, es un gran centro urbano, que no necesita detallar la complejidad, pero ahí en Recife tenemos cerca de 500 villas miserias, donde vive ahí un tercio de la población, que es de un millón y 500 personas. Entonces, el estudio del caso fue en una villas miseria llamada Mustardinha, que tiene 3,500 familias. Entonces, el condominial inicialmente, vamos a hablar de él, que creo que ustedes conocen, en la época, este modelo fue elaborado por un ingeniero de ahí, de Recife. Y este modelo, al pasar de los años, fue replicando en otras ciudades de Brasil y también en otros países. Él traía una perspectiva que era de representar una posibilidad de promoción del acceso a los servicios de saneamiento justamente en áreas pobres, ¿no?, de la ciudad. Porque la instalación física representaba hasta un 65% de ahorro en la implementación. Entonces, eso fue una de las cuestiones principales que traía el modelo, esta es la unión y también la posibilidad que este modelo tenía mejores condiciones de implantarse en áreas con densamiento urbano, con dificultades con dificultades de tener un sistema formal y también porque posibilitaba que el tratamiento sirviera en pequeña escala, en la misma proximidad. Porque la instalación de un servicio demanda, ¿no?, porque la instalación de un servicio demanda recursos grandes, especialmente en su... ¿Cómo se dice? Llevar sus reciclos a una estación... Entonces, esto posibilitaba, representaba eso. Y, especialmente, fue en su época extremadamente importante porque la empresa del Estado, ¿no?, que suministra el servicio, no consideraba viable este servicio en estas áreas pobres, ¿no? Entonces, se recusaba al atendimiento. Entonces, este modelo, el municipio, que fue idealizado por el municipio, no por la empresa del Estado, pero el municipio, fue la forma de viabilizar el acceso al servicio. Entonces, sí, y ahí, en Muscatuña, la forma, ¿no?, fueron varias, ¿no?, fue el condominal, el poder pasar aquí, en el paseo, ¿no?, aquí adentro, en la parte de... El frente del norte, me decimos nosotros. Exacto. Y, el fondo. El fondo del norte. ¿No?, y también un instrumento. ¿Ok? O sea, le damos una... una serie de posibilidades para tú ponerse ahí, en estas áreas, ¿no?, que son casitas juntos desde la otra. Y sabemos que los caños no hacen culpas. O sea, esto... ¿Puede ser el caño, sí? Ahí sí, está el caño. ¿Con esto tú me decís? ¿O sea? Ah, sí. Bueno. Y, estas cuadras, donde se hace el servicio, tenían que tener un impacto entre las personas. y estas personas tenían que elegir un responsable y la operación del sistema tenía que ser transferida para la gente que vivía ahí y ese día, por tanto, que la gente aprendiera a conocer de la tecnología bueno, y este modelo posibilitaba justamente lo que dice hacia atrás la descentralización del tratamiento representaba un bajo costo y por qué el proyecto, nos hacíamos algunas preguntas principales por qué un sistema, qué posibilitó la creación e implantación de un sistema como este qué factores, en este caso, identificamos que hubo decisión política incluso, especialmente ahí, porque el idealizador del modelo, el ingeniero, Carlos Mello era el vicealcalde de la ciudad, o sea, hubo, de hecho, una decisión eso también encontró en su ambiente una recepción en el sentido de que traía este ideal de descentralización que por su vez estaba basado en toda la discusión reciente de la Constitución Ciudadana del 98 o sea, toda la parte de descentralización, democratización estaba muy al día y traía también, por la Constitución, el aspecto participativo entonces, este modelo también traía esta forma participativa y también, otra pregunta del proyecto qué obstáculo, ¿no?, se puso, que hizo con que este modelo no fuera sustentable ahí en su área entonces, el pacto que se hacía ahí en condiciones de intensa dinámica de la populación apenas uno se cambiara, el otro ya quiebra el pacto, ¿no? entendiendo que las cloacas venían de una casa hacia otra, hacia otra, ¿no? apenas uno quiebra una cadena, entonces las cloacas no siguen y ya regresan era un modelo interesante, pero también una época de crisis financiera importante en el municipio hizo con que muchos de esos sistemas no fueran concluidos estudiamos uno de los casos, pero ahí, recién, se implementó 65 comunidades locales de estos 65, apenas en una de ellas, fue bien sucedida sobre el número de los casos sobre el número de los casos sobre el número de los casos entonces, otro, otro destaco identificamos que la ausencia del marco es un profesional de largo plazo, ¿no? que también no se diseñó, no se regulamentó lo que era un proceso que tenía que estar conveniado la operación de la comunidad, la actuación del municipio y, por su fe, garantizado por el estado que tiene la empresa de la comunidad de la ciudad entonces, esta ingeniería no fue formulada no tuvo un marco legal, ¿no? entonces, identifícase que también hizo conocer un obstáculo importante pero, fundamentalmente, que esto implicaba en la transferencia, ¿no? para la población de algo que, efectivamente, uno no tenía como procesar, ¿no? que era la operación, ¿no? por varios motivos nosotros que trabajamos con eso, saben que no es algo sencillo, ¿no? no, 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 no es una cosa para un tornillo para un tornillo apenas, ¿no? eso implica más que no hay que pasar el fósil entonces, esta retiranda de la transferencia de la sociedad que se creía, ¿no? de hecho, del estado, siendo transferido para la población esto fue posible, ¿no? porque también tenía la cuestión del bajo costo no solo para el municipio que estaba haciendo la instalación pero la población, dependiendo de donde se ponían los canos en el sistema tenía un costo más bajo, ¿no? entre 40%, 60%, 80% 40% si fuera en fondo, ¿no? entonces eso también era más atractivo para que las personas aceptaran este sistema y también porque en el momento era la única forma no había otra forma bueno otro destaco también es su descontinuidad en la gestión principal porque el modelo era de una gestión que la otra no da continuidad, etc. y especialmente por la resistencia por parte de la empresa estatal que no se puso muy abierta para conocer y operar de otra forma que no sea la convencional pero también, y es especialmente una cuestión importante que en esta gestión en serio la cuestión de la infraestructura es tan aguda, tan crítica, ¿no? que un modelo que contempla apenas una solución para las cloacas no resuelve el problema en su totalidad, ¿no? que tiene drenaje, que tiene regularización del agua y una serie de cosas también el modelo no consideró mucho en su raíz la cuestión de la educación ambiental bueno, si hay irrepetibilidad del modelo, hay posibilidad, ¿no? esto también fue una cuestión del estudio y en este caso se concluyó que ahí en Mustardía específicamente no fue un caso bien sucedido, ¿no? pero yo diría que en Recife no fue necesito pero fue replicado en otro lado el saneamiento integrado que otro sistema que hay en el año 2000 que también fue idealizado implementado por el municipio y no por la empresa de aguas y asesinos entonces esto vino a partir de una propuesta una frente de izquierda donde en la época el PT estaba liderando, ¿no? y el PT tenía este componente ambiental que era una de las prioridades que ellos ponían entonces, en este momento no fue un compromiso de la campaña y idealizó este modelo que se llama saneamiento integrado, ¿no? y este saneamiento integrado también se dio ahí en Mustardía que traía una perspectiva de ruptura con el modelo economía especialmente porque economía se limita a solamente atender las cloacas, ¿no? entonces, desde una perspectiva más ambiental y salud pública se pretendía un modelo que pudiera atender y solucionar de forma definitiva esta situación de falta de infraestructura, salud y todo y especialmente porque se hacía una crítica de transferencia de responsabilidad del Estado hacia la comunidad, la población entonces el integrado traía justamente la idea de que el Estado tenía que traer para sí esta responsabilidad entonces, el compromiso también con la democratización de la gestión y traer el componente de participación social de forma intensa, ¿no? y priorizarla también, ¿no? las áreas pobres de la ciudad su implementación, pero no solo las pobres pero este modelo tenía que ser un modelo único para la ciudad y traía también, por eso mismo, una perspectiva de diálogo intersetorial, ¿no? interfederativo que se creía que no solo el municipio tenía que asumir pero el Estado, inconveniado con el Estado y por su vez con el nivel nacional por la gestión de recursos también por la gestión de recursos también entonces el modelo, él traía esta abordaje más amplia que ponía la cuestión de las coacas de agua, el control de vectores, la educación ambiental ahí en este modelo tenía un componente muy prioritario, ¿no? toda la cuestión urbana, ¿no? que implicaba en quitar las casas y construir otras casas las instalaciones hidrosanitarias también era de responsabilidad del Estado la cuestión también que entraba de residuos sólidos y pavimentación y el drenaje que en estas áreas especialmente era un problema gravísimo, ¿no? no era suficiente atender las coacas y el agua pero el drenaje era un problema grave bueno, y el punto esencial del modelo traía el componente participativo por tanto, era toda una ingeniería social, ¿no? importante que implicaba en calificación, de discusión, de honor de la ingeniería junto con la parte física bueno, con eso identificamos que el modelo demostró efectividad la de la comunidad, ¿no? para la comunidad porque el empleado usaba a él vulnerables y también de hecho promovía el acceso en condiciones también de morales de viviendas y de salud Y ese sí se ha completado el proyecto en su totalidad. Esto es solo un ejemplo. Son áreas muy pobres. Aquí están las cloacas al cielo abierto. Y aquí después de la obra. Tienen una bicicleta parqueada aquí en la casita. Junto con la implementación del modelo también en la ciudad se dio varios aspectos. La democratización, la discusión misma de la política. Al punto de haber una conferencia municipal donde se elaboró la política municipal de saneamiento. Y además de la política, también un contrato. Se elaboró un contrato de gestión entre municipios y el Estado. Definido la responsabilidad. Que a lo largo de este contrato, a pesar de ser extremo, tenía un proceso de discusión intenso. Pero la correlación de fuerza hizo con que este proceso fuera no como esperado. Pero también con eso, con la política, se creó un fondo municipal para atender. Bueno, muchas, muchas reuniones. Y muchas, 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 muchas. ¿No? Educación. Factores que posibilitamos, obviamente, en la política, en la gestión. Fueron tres gestiones del PPT. Y había una prioridad en su inicio. De hecho, de la política de saneamiento. A lo largo, esta priorización fue cayendo. ¿No? Pero el inicio fue bastante fuerte. Bueno. Una cosa que destaco es que en todo el proceso de elaboración y de ejecución, la equipe social estuvo todo el tiempo en el mismo nivel que la equipe de ingeniería. ¿No? O sea, no estaba para apagar el fuego, pero se sentaba en la mesa en el mismo nivel. ¿No? Eso facilitó mucho el transcurso en el nivel. Bueno, obstáculo. Obviamente, la secundariaización de la política en la misma gestión del PPT. ¿No? La resistencia al trabajo intersectorial por parte de la empresa. Debilidades en contra de posesión, que yo hablé. Y descontinuidad de la equipe técnica. Que por cuestiones políticas se va cambiando a lo largo y se va perdiendo la calidad de forma considerada. Hay posibilidades de replicabilidad, ¿no? Demostró ser un modelo fuerte, ¿no? Amplio. Y, bueno, aquí hay algunos trabajos porque hubo procesos de educación no solo con niños, pero jóvenes y adultos de manera muy tensa. Gracias. 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 Gracias.